Aprieto viene el cantaro Cuando voy baño a la fuente Aprieto viene el cantaro Que si el cantaro se rompe Difícil será arreglarlo Difícil será arreglarlo Cuando voy baño a la fuente Llevo mi querer, mi querer Como agua de fuente Llevo mi querer, mi querer Siempre, permanente Solo es para ti Y para ti Maño de mi vida Solo es para ti Y para ti Tú eres mi alegría Solo es para ti Solo es para ti Aplausos 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 Aplausos